Tenemos a Yaneth Camilo ahí para que usted le diga entonces eso, en base... ¿Y qué te cree? ¿Qué no? En base a lo que ya ha comentado. Yaneth. Buenas, ¿cómo estás querido amigo? ¿Cómo estás hermana? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Aquí peleando con la vida. Yaneth, explícame la situación ahora mismo que se está viviendo de parejas, de familia. ¿Cuál es el cúmulo de problemas que existe? Bueno, la realidad es que el coronavirus nos está poniendo en el lugar más peligroso que viven las mujeres en el mundo, que es el hogar. Confinadas a la pareja, dentro de cuatro paredes, pues las emociones que no estamos acostumbrados a manejarlas en la continuidad de vida con tanto contacto, pueden generar depresión, discusiones y mayores alteraciones. En ese sentido, las mujeres, pues, seguimos muy vulnerables en esta zona de confinamiento a la violencia. Nuestros servicios de prevención de violencia y atención han estado abiertos. Nunca han parado 24 horas la línea mujer, asterisco 212, nuestra unidad de rescate y, por supuesto, las casas de acogida. En ese sentido, hemos recibido en lo que va de cuarentena desde el 19 de marzo alrededor de 450 llamadas telefónicas. Hemos hecho, pues, alrededor de cinco rescates y, lamentablemente, tenemos hoy dos muertes de feminicidio en esta cuarentena. Una que ocurrió en San Juan de la Maguana, una profesora que fue asesinada y enterrada a orilla de una mina. Y la de hoy, que está en Montecristi, que no solamente la asesinó, sino que también él se suicidó. Entonces, es importante, Nelson, reiterarle a los hombres y a las mujeres en los hogares, sobre todo a los hombres, que tenemos que tener paciencia y sacar la capacidad del diálogo en este momento. Pero que cualquier mujer que tenga situación de violencia, que llame a nuestra línea de emergencia, a la línea mujer, asterisco 212, para poderle asistir, tanto en los servicios que ofrecemos como en el apoyo emocional, psicológico. Estar en confinamiento 24 horas al día genera estados anímicos, no acostumbrados a controlar por nosotros los hombres y mujeres en una convivencia normal. Muy bien. ¿Cuál es la plataforma que tienen ustedes como solución, Janet, para evitar estos problemas? O sea, ¿de dónde vienen estos problemas? Cuando falta la comida en la casa, cuando al muchacho le falta leche, cuando el hombre no puede salir a resolver el problema de la casa, o ese problema simple y llanamente viene porque el hombre tiene una posición de alcoholismo, una posición de celos. ¿Cuál es la realidad de este problema? Mira, Nelson, son varias variables que inciden en generar situaciones de violencia. Lo primero es que genera violencia aquel que no está acostumbrado a solucionar diferencias, dificultades, con discusiones, sino que lo hace con violencia. Y por ende, el hombre que está acostumbrado socialmente a producir acciones violentas, y a que se le diga que el hombre que más duro da, que más duro habla, es más hombre, pues es parte de su masculinidad ser violento. Eso es algo socialmente transmitido en la cultura. Luego está el tema de que cuando hay escasez, tanto económica, que por ende produce escasez de alimentos o cualquier servicio que necesite, pues eso genera tensión y la tensión genera violencia. Entonces, ¿quién es el proveedor? Es el hombre, el proveedor, socialmente acostumbrado a que sea el que provea. Entonces, se ve el hombre limitado, se ve presionado en no poder proveer lo que se le demanda. Entonces, es un estadio normal. También genera violencia estar confinado en la cotidianidad, porque llega un momento que si tú no te reinventas, pues puede generar aburrimiento, tú no querés compartir. El alcohol, la droga, más que genera violencia, son carreteras donde la violencia transita con mayor facilidad. Una persona violenta que consume alcohol o que consume cualquier estupefaciente, pues está más proclive a poder entonces desahogar esa violencia que lleva por dentro con mayor facilidad. Todos estos factores, incluyendo, reitero, el confinamiento permanente, donde no nos han enseñado a estar juntos 24 horas, sino que el hombre es de la calle y de pronto el hombre se ve limitado dentro del hogar, y a no salir, ni a no poder realizar nada. Y entonces somete a la mujer y a sus hijos a un drama constante donde desemboca toda esa frustración de no poder llevar una vida normal. Janet, gracias. Dios te bendiga. Gracias, Nelson. A ti también. Sabe que es especial para nosotros, ¿ok? Hay que denunciar, denunciar que los hombres a portarse bien, que es una buena competencia. Amén. Un beso, mamá. Y usted bendiga. Janet Camilo, una gran amiga. ¿Cuántas cosas en el mundo, eh? Muy difícil. Es difícil, pero hay que hacerlo. No, aparte, aunque sí es cierto lo que ella dice, y obviamente hay que ponerle mucha atención, en otro punto, los casos en general han disminuido, o sea, en el país completo. Pómalo a él, pómalo a él, acércalo más la cámara, el zoom a él. No me saque a mí. Me refiero a los feminicidios. A ver dónde él va a llegar. No, no, sencillamente que ha habido menos feminicidios que otros meses. Sin embargo, sin embargo, la violencia... Quiero que me conteste. Dígame. ¿Usted sabe lo que va a mantener tres muchachos juntos? No, porque yo nada más tengo uno. ¿Usted sabe lo que es mantener una mujer que pida cada segundo? Es que... ¿Usted sabe lo que es salir al colmado, salir al colmado... Quítame el zoom, por favor. Achicar los chele, achicar, ¿usted sabe lo que es achicar los chele? Achicar los chele, lo que quiere llevar, porque quiere llevarle una sabrosa semana a la joven. ¿Usted sabe lo que es una mujer que esté quillada, deprimida, porque lo coma...? Espérese, que usted, que usted, que usted, que usted ya ova, que usted... No, vamos a hablar, vamos a hablar inglés. Tiene que meterte al barrio. Pasaba lo que es cuando esa mujer se patalea y dice, no hay que buscarme un brugal y el maldito colmado está cerrado. No, pero que eso no es brugal, no es brugal, porque eso no es algo imprescindible. El chateo, chateo, chateo. Papi, me hace falta, mami, me hace falta, el marido encuentra el celular. Ah, que bela realidad de la vida. Es una situación difícil, sin embargo, debemos ser coherentes, porque ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a matar, un campo de guerra. Vivir en callejones, vivir parte atrás, vivir en edificios que da calor, la mujer se pone una blusita, un pantaloncito corto, se baña con la manguera, los limoncitos se paran y me dio sequía. Ah, 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 lo que pasa es que vive solo, con aire, y usted no se da cuenta de los fundillos ambulantes de su vecindad. Ahora hay un cincín. No, porque usted me está pintando como que yo soy, yo soy de la ciénaga, yo soy de barrio, yo soy de un campo. Chichi, ¿es de ella la barrio o la que te interesa suya? La situación, vamos a decir que comida, 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 un chiste interno aquí.